En el nombre poderosísimo del Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. En esta preciosa hora vamos a ir hermanos a la palabra del Señor en esta preciosa hora, gloria a Dios, libro de Lucas. Estaremos ahí hermanos en el libro de Lucas capítulo 18, estaremos leyendo en esta preciosa hora, libro de Lucas capítulo 18 y en su versículo 1 hermanos estaremos leyendo unos poderosos versículos de la palabra del Señor en esta preciosa y hermosa hora. Lucas capítulo 18 y en su versículo 1 estaremos leyendo hermanos algunos versículos alabados a Dios en esta preciosa hora. Cuando lo tengan hermanos, den un fuerte gloria a Dios, gloria a Dios, Señor en esta preciosa y hermosa hora, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios hermanos, ya lo tienen hermanos. Amén. Lucas capítulo 18 versículo 1 para la hora y gloria del Señor en esta preciosa y hermosa hora, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee con reverencia y ando por el Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra del Señor dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor oír lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles. Hasta ahí hermanos, oramos en esta tarde, Padre, gracias, gracias Dios mío, la gloria en esta preciosa hora por esta palabra, Dios, que usted los ha concedido, Padre mío del cielo, los ha permitido, Señor, leer. Juntamente con este pueblo, Señor, en esta preciosa y hermosa tarde, le pedimos, le rogamos, Señor, de manera especial, que los hable, Dios mío, la gloria en esta tarde, Señor, como usted siempre lo hace, Señor amado, a tu pueblo, Señor, siempre trae la palabra, Señor. Ahora, ahora le pido, Dios, que me uses, Padre, como el canal, como el instrumento, Señor, que usted tiene, Dios mío, la gloria para traer su palabra. Ahora, Dios mío, reconozco que yo no puedo, Señor, el único que sabe es usted, Padre, por eso le pido, Dios, que los hables, que a través de mis labios, Señor, sea usted hablándolos a cada uno de nosotros, Padre celestial, se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, en esta tarde, Señor. Padre, te ruego, por los almas, por los amigos, Señor, sean alcanzadas, sean tocadas, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre celestial, en este momento reconozco que yo no puedo, Señor, el único que sabe es usted, pero aquí estoy, Señor eterno, en esta hora, gracias, Padre, por concederme este privilegio una vez más, Señor, de pararme en este altar, Señor eterno, en esta tarde, Dios mío, amén, Señor, y amén, gloria. Gloria a Dios en esta preciosa hora. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde, gloria a Dios, aleluya. Los hemos gozado, hermanos, en todo lo que Dios nos ha permitido hacer, en las alabanzas, en la oración, en todo, hermanos, los coros, todo lo que Dios, hermanos, los ha permitido en este día, gloria a Dios, en esta casa. Así es que, en esta hora, hermanos, ha llegado el momento de escuchar lo que es la palabra del Señor, alabándose a Dios. Y en esta tarde, hermanos, amados, estaremos siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo el tema, el poder de la perseverancia. El tema es, hermanos, el poder de la perseverancia. Alabados sea Dios, aleluya. Qué bueno, amados hermanos, qué lindo. Aquí vemos, en estos poderosos versículos, que la palabra que hemos leído en esta preciosa y hermosa tarde, alabados sea Dios. Tenemos una parábola, hermanos, que Jesús les enseñe, hermanos, a sus oyentes, aquellos hombres, hermanos, que siempre andaban con él deseoso de poder escuchar, hermanos, una palabra, algo, hermanos, amados. Porque él, la gente sabía, o sus discípulos sabían, que siempre que Jesús se paraba, hermanos, traía algo especial, traía algo maravilloso, traía algo glorioso. Y aquella gente dice la palabra que cuando estaba oyendo al maestro, cuando el Señor les hablaba y les decía, hermanos, aquella gente podía pasar días y noches escuchando, hermanos, la palabra, escuchando al Señor, alabados sea Dios, porque traía palabra, palabra fresca, palabra a la necesidad de que ellos estaban cruzando, alabados sea Dios. Y en esta ocasión, aquí vemos, hermanos, que el Señor les refiere, hermanos, esta parábola a aquellos hombres, a sus oyentes, a los discípulos, y les dice, amados hermanos, amados, les enseña la necesidad, hermanos, de orar. Alabados sea Dios, hermanos, la necesidad de orar, pero a través, hermanos, de esa necesidad que les dice, también les trae, hermanos, amados, una referencia, que es, hermanos, esta parábola, les habla, amados hermanos, de alguien, alabados sea Dios, como una historia, hermanos, para que los discípulos o los oyentes que estaban escuchando esta palabra, hermanos, pudieran, hermanos, aprender y saber, alabados sea Dios, que importante es, hermanos, ser perseverantes, alabados sea Dios, porque cada uno de nosotros sabemos, hermanos, que el único, el único método, la única llave para poder, hermanos, alcanzar, o para poder, hermanos, hermanos, ser perseverantes, es a través de la oración, porque nosotros, hermanos, como cristianos, la iglesia del Señor, lo que tiene para poder hablar con el Señor, es a través de la oración, no hay otro método, hermanos, que el hombre pueda encontrar, para poder, hermanos, hablar con el Señor, sino que es, a través de la oración, alabados sea Dios, por eso es que la palabra dice, que necesitamos ser perseverantes, en la oración, alabados sea Dios, porque sabemos que a través de la oración, hay victoria, a través de la oración, hermanos, se rompen las cadenas, a través de la oración, nosotros alcanzamos, lo que nosotros queremos, pero no, como la oración, que nosotros hacemos, gloria a Dios, aleluya, sabe que nosotros hacemos, amados hermanos, muchas veces, algunos dicen, la oración del tirador, la oración del tirador, solamente arrodilla, se arrodilla a un pie, y gloria a Dios, rápido, se pone el pie, amados hermanos, amados, pero aquí, en esta palabra, el Señor, les habla, amados hermanos, primeramente, les dice, la necesidad, hermanos, de orar, alabados sea Dios, y amados, pero también, él les refiere, esta, amados hermanos, esta parábola, alabados sea Dios, porque dice, también les refirió Jesús, una parábola, sobre la necesidad, ¿de qué?, de orar, siempre, alabados sea Dios, entonces, amados, esta necesidad, de orar, es, amados hermanos, constante, amados hermanos, algunos de nosotros, quizás, en este día, hermanos amados, no hemos orado nada, quizás, quizás, ayer, hermanos amados, no oramos nada, quizás, antier, no oramos nada, alabados sea Dios, oiga, pero aquí, el Señor, les habla, y les dice, la necesidad, de orar, siempre, amén, entonces, el, la, orar, tiene que ser, hermanos, en todo tiempo, aleluya, en toda ocasión, necesitamos, orar al Señor, pedirle al Señor, alabados sea Dios, algunos han de decir, o se puede, estar preguntando, hermanos, yo no tengo tiempo, alabados sea Dios, yo no tengo tiempo, para orar, alabados sea Dios, quizás, en el trabajo, tal vez, no tenga el tiempo, quizás, aleluya, quizás, eh, se va temprano a su trabajo, pero, amados hermanos, amados, siempre, de alguna manera, va a llegar a la casa, y va a tener un tiempo, amados hermanos, para poder, orar, hablar, con el Señor, alabados sea Dios, porque esa es la necesidad, en estos tiempos, hermanos, el hombre, se ha inventado, muchos métodos, y quizás, algunos son buenos, pero, amados hermanos, nada, llena, o nada, quita, amados hermanos, esta, esta, de la oración, la oración, pueden, amados, venir, aparecer, muchos métodos, de diferentes formas, alabados sea Dios, pero, el único método, que Jesús, ha dejado, hermanos, amados, para ser perseverante, o para vencer, se llama, ¿qué? La oración, la oración, alabados sea Dios, la oración, hablar, con el Señor, pero, también, hermanos, amados, en estos tiempos, el enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor, lo reprende, en esta tarde, también, también, se ha levantado, con muchos métodos, para poder, detener, hermanos, que nosotros, oremos, que nosotros, busquemos, a Dios, en oración, alabados sea Dios, y el momento, que nosotros, podemos, tener, en oración, esas cosas, que el enemigo, ha inventado, alabados sea Dios, se la roba, se la roba, los quita, amados, hermanos, el tiempo, que nosotros, podamos, tener, amados, en, la comunión, con el Dios, con el Dios, de los cielos, alabados sea Dios, por estar, nosotros, en otras cosas, hermanos, perdemos, el momento, de estar, con el Señor, porque, es que ahora, se ve, hermanos, los cristianos, todos, peludos, todos, huesudos, no, no, así es, y yo, aquí los puedo, ver, bonito, gran cuerpo, gran, les digo, espiritualmente, hermanos, espiritualmente, porque, es que, antes, amados hermanos, aleluya, podíamos, bien, nosotros, tenemos, algunas, historias, que decimos, nombre, antes, antes, la iglesia, se movía, el poder, de Dios, antes, los hermanos, danza, que era, lo que había, en ese tiempo, había, oración, había, búsqueda, había, ayuno, había, amados hermanos, entrega, al Dios, de los cielos, alabados sea Dios, porque, no había, tanto, entretenimiento, porque, hay, hoy, en estos tiempos, alabados sea Dios, en esos tiempos, no había, amados hermanos, algo, que, les podían, robar, hermanos, el momento, para estar, con el Señor, alabados sea Dios, pero, ahora, hermanos, ese, es uno, de los problemas, el más grande, que, podemos, estar, enfrentando, hermanos, que, los ha robado, el deseo, los ha robado, hermanos, el momento, de estar, en la comunión, con el Señor, estamos, en otras cosas, cierto, amados hermanos, pero, aquí, vemos, el Señor, les dice, gloria a Dios, Dios, la necesidad, de, orar, siempre, y, no, desmayar, alabados sea Dios, a través, de la oración, nosotros, hermanos, como, cristianos, es que, podemos, ver, la victoria, a través, de la oración, nosotros, hermanos, es que, podemos, alcanzar, grandes, cosas, alabados sea Dios, porque, aquí, aquellos, grandes, hombres, quedaron, este, aquí, amados, plasmados, en este libro, porque, fueron, hombres, de oración, que, buscaron, a Dios, hermanos, en oración, y, vieron, cosas, grandes, vieron, milagros, prodigios, vieron, cosas, extraordinarias, amados hermanos, el Señor, el maestro, o, de maestro, el, hermanos, los enseñó, porque, el, siempre, hermanos, amados, en todo tiempo, estaba, orando, amén, estaba, hablando, con su padre, alabados sea Dios, amados, quizás, no era, él, quizás, hermanos, no es, no era, necesario, que estuviera, si, sino, que, era, para, dejarnos, ejemplo, a nosotros, para, que, los discípulos, discípulos, vieran, alabados sea Dios, como es, que, se puede, ganar, la, batalla, es, a través, de la, oración, amén, amados hermanos, el maestro, en todo tiempo, está, orando, el maestro, en todo tiempo, estaba, alabados sea Dios, hablando, con el Señor, y, nosotros, cuánto tiempo, le damos, en la oración, hermanos, alabados sea Dios, aleluya, si, ha preguntado, usted, alguna vez, y, ha dicho, Señor, ahora, ahora, te voy a dar, una hora, dos horas, de oración, alabados sea Dios, voy a hablar, con usted, ahora, alabados sea Dios, hermanos, amados, muchas veces, no lo hacemos, aleluya, ¿por qué? porque, estamos, en otras cosas, no hay tiempo, para Dios, para todo, puede haber tiempo, pero menos, para Dios, alabados sea Dios, hermanos, que Dios, los ayude, que Dios, amados hermanos, los ayude, por eso, el Señor, hermanos, les habla, y, para que, aquellos, los oyentes, pudieran entender, lo que, él, les podía, les estaba diciendo, a través de la oración, les refiere, amados hermanos, esta parábola, de esta mujer, alabados sea Dios, que, que, gloria a Dios, esta mujer, tenía ese problema, de que, tenía, amados, tenía que llegar, donde, ese juez, injusto, de que, dice, la Biblia, que, no, conocía a Dios, ni, tenía, temor, de nadie, no, tenía, respeto, a nadie, alabados sea Dios, y, a esta mujer, le tocó enfrentar, amados hermanos, esta mujer, llegaba, quizás, a pedirle, a este hombre, que le hiciera, justicia, y, a este hombre, se hacía, quizás, hermanos, amados, de los sordos, que no escuchaban, alabados sea Dios, porque, era un hombre duro, alabado Dios, pero, eso, algo especial, que, nosotros, podemos, aprender, de esta palabra, hermanos, que, esta mujer, no, se detuvo, quizás, este hombre, la miraba, con grandes ojos, la miraba, con la gran cara, pero, esta mujer, no, se detuvo, amén, gloria a Dios, esta mujer, fue, insistente, alabados sea Dios, porque, ella, tenía, un objetivo, y, era, alcanzar, era, amados hermanos, que, este hombre, de alguna manera, era, amados, le hiciera, justicia, alabados sea Dios, amados, ese, es, uno, de los problemas, de nosotros, porque, es, que, ahora, no, no, hay milagros, porque, es, que, ahora, no, hay, amados hermanos, amados, como, como, antes, porque, es, que, ahora, ya, no, hay, fe, y, no, somos, existentes, porque, es, que, antes, amados hermanos, había, gente, en, grandes sanidades, porque, no, era, como, ahora, que, la, que, la, ciencia, ha, aumentado, alabados sea Dios, antes, no, ante, la, gente, yo, me, recuerdo, amados hermanos, allá, donde, donde, nosotros, vivíamos, en, aquel, cantón, que, para, poder, sacar, un enfermo, amados hermanos, había, que, llevarlos, como, media, hora, en la marca, alabados sea Dios, ¿cierto? Imagínense, esta, cuando, se, estaba, muriendo, ¿por qué? Porque, ellos, amados hermanos, no, estaba, fácil, la situación, y, amados, esta, gente, eh, cuando, alabados sea Dios, por eso, tenían, fe, y, clamaban, a Dios, porque, ellos, sabían, que, solamente, Dios, era, el, único, que, les, podía, ayudar, por eso, es, que, se, había, grandes sanidades, porque, había, fe, había, gente, de, oración, se, mantenían, orando, porque, no, estaba, fácil, alabados sea Dios, amén, aleluya, pero, ahora, no, hermanos, casi, la, mayoría, de, nosotros, hermanos, los, que, estamos, tenemos, amados, hermanos, amados, hasta, dos, doctores, tenemos, ¿cierto? Nuestros, hijos, hermanos, amados, no, presta, un, montón, de, doctores, tiene, ¿verdad? Alabados sea Dios, como, nosotros, hermanos, vamos, a, tener, fe, si, nosotros, amados, hermanos, si, tantito, el, niño, está, empujando, ya, nosotros, llevamos, al médico, ¿verdad? Amados, hermanos, esa, es, una, de las, situaciones, alabados sea Dios, que, ahora, suceden, hermanos, porque, es, que, no, hay, fe, porque, nosotros, no, confiamos, en Dios, confiamos, más, en la, en la, en la, ciencia, alabados sea el nombre, poderoso, del Señor, pero, que, bueno, gracias, a Dios, que, la ciencia, está, alabados sea Dios, imagínese, si, no, hubiera, ciencia, ¿cierto? Imagínese, si, no, hubiera, ciencia, como, está avanzada, ahora, y, no, hubiera, fe, como, la, que, tenemos, nosotros, tendelada, de muerto, ¿verdad? ¿Cierto? Porque, no, tenemos, fe, y, en eso, por eso, el maestro, les, enseña, esta, palabra, y, les, y, les, da, amados, hermanos, les, da, este, ejemplo, de esta, mujer, que, esta, mujer, amados, hermanos, amados, fue, existente, fue, estuvo, yendo, y, yendo, hasta, que, el Señor, de este, hombre, le, hizo, justicia, alabados sea Dios, por eso, el maestro, le, trae, esta, palabra, hermanos, a, estos, hombres, para, que, puedan, ver, y, saber, que, así, es, el Dios, de los cielos, nosotros, hermanos, amados, tenemos, un Dios, poderoso, pero, muchas veces, el Señor, lo, deja, nosotros, hermanos, que, pasemos, o, que, estemos, ahí, a, ver, que, tanta, fe, tenemos, y, que, tan, existente, somos, alabados, alabados sea Dios, pero, no, porque, Dios, no, puede, hacer, el milagro, al instante, no, otra, cosa, de las situaciones, que, tiene, el Señor, que, Él, no, se, deja, manipular, por, nadie, Él, hace, las, cosas, cuando, Él, quiere, no, cuando, nosotros, queremos, hermanos, eso, es, una, y, eso, es, que, debemos, nosotros, aprender, en la palabra, del Señor, vemos, hermanos, una, la palabra, los, habla, cuando, Daniel, hermanos, amados, pidió, al Señor, dice, la Biblia, hermanos, que, ahí, el ángel, cuando, llegó, le dice, desde, el primer, momento, desde, que, ya, tú, pusiste, en tu mente, esta, oración, ya, el Señor, la había, escuchado, alabados sea Dios, lo que, sucede, es, que, hubieron, oposiciones, para, que, esta, respuesta, no, viniera, alabados sea Dios, ¿cuánto tiempo, estoy, orando, Daniel? Alabados sea Dios, aleluya, hay, poder, en el nombre, de Jesús, hermanos, ¿cuánto tiempo, estuve, hermano? Alabados sea Dios, 21 días, estuve, esperando, amados hermanos, la respuesta, alabados sea Dios, aleluya, y no ha llegado, pero este hombre, amados hermanos, seguía, seguía, alabados sea Dios, eso, es lo que, nosotros, tenemos, que ser, como iglesia, ser, existentes, alabados sea Dios, porque el Dios, de los cielos, hermanos, es poderoso, no puede hacer, las cosas rápidas, pero, también, Dios, puede hacer, para que, nosotros, hermanos amados, aprendamos, a confiar en Él, y le busquemos, al Señor, amén, amados hermanos, porque quizás, muchas veces, pasan esas cosas, o suceden esas cosas, alabados sea Dios, para que aprendamos, hermanos, a depender, de Él, pero ese es el problema, esa es la situación, que nosotros, hermanos, como iglesia, estamos viviendo, de que no sabemos, o no hemos aprendido, hermanos, a esperar, en el Dios, todopoderoso, no hemos aprendido, hermanos, a esperar, decimos, que tenemos fe, decimos, que, que gloria a Dios, tenemos, que esperamos en Dios, pero, es mentira, porque el momento, difícil, amados hermanos, dejamos mucho, que desear, alabados sea Dios, por eso, amados hermanos, el tema, es el poder, de la perseverancia, nosotros, como iglesia, tenemos que ser, perseverantes, en el espíritu, buscando al Señor, buscando a Dios, en todo tiempo, para poder, alcanzar, misericordia, alabados sea Dios, amén, es el Jesús, que les enseña, a sus discípulos, y les habla, amados hermanos, de esto, la necesidad, de la perseverancia, alabados sea Dios, por eso, les trae esta parábola, para que aquellos hombres, aprendieran, a depender, del Señor, aprendieran, hermanos, a confiar, en el Señor, aprendieran, hermanos, a orar, hablar, con el Señor, y depender, del Dios, de los cielos, alabados sea Dios, tener fe, en el Señor, y eso, es lo que cuesta, amados hermanos, tener fe, en el Señor, es lo que cuesta, alabados sea Dios, veremos hermanos, algunos ejemplos, de la palabra del Señor, en esta preciosa tarde, de hombres hermanos, fueron, amados hermanos, amados, que, gloria a Dios, tuvieron hermanos, amados, aleluya, fueron perseverantes, también vamos a ver, amados hermanos, el secreto, de la perseverancia, alabados sea Dios, donde, amados, a través de la palabra, nosotros, nos daremos cuenta, amados, el secreto, de la perseverancia, amados hermanos, ser perseverantes, no solamente, es decir, soy cristiano, pero para poder, amados hermanos, decir, ser cristiano, hay que ser, perseverantes, en el Señor, amén, mucha gente, gloria a Dios, comenzaron, el evangelio, que fueron, amados hermanos, una, una llamarada, pero ahora, amados hermanos, se apagaron, y ahora, ya se perdieron, ya no están, en la iglesia, ¿por qué? porque comenzaron bien, alabados sea Dios, pero, no fueron perseverantes, la verdad, alabados sea Dios, en la palabra del Señor, encontramos, alabados sea Dios, en mismo aquí, Lucas, en el capítulo 21, y sobre el ciclo 19, la palabra, el Señor Jesús, hermanos, afirma, dice, en el versículo 19, del capítulo 21, de Lucas, con vuestra propia, con vuestra paciencia, ganareis, dice que, vuestras almas, con nuestra paciencia, hermanos hermanos, amados, con nuestra perseverancia, venceremos, o ganaremos, a nuestras almas, alabados sea Dios, perseverancia, ¿en qué? la perseverancia, en el Señor, cuando nosotros, somos perseverantes, en el Señor, hermanos, ganaremos, nuestra alma, alabados sea Dios, pero eso, amados, lo que les dije, al principio, hermanos, dice, mucha gente, hermanos, perseveraron, lucharon un tiempo, en el Evangelio, pero, a lo sé, se apartaron, de la gracia del Señor, porque algunas veces, algunos, vienen a la iglesia, o reciben al Señor, quizás, buscando un milagro, cierto, quizás, amados hermanos, buscando un beneficio, de parte de Dios, porque nosotros, como seres, hermanos, tenemos ese gran problema, que cuando estamos, hermanos, en problemas, buscamos a Dios, cierto, el hombre sabe, que solamente, en el Señor, está la respuesta, el hombre sabe, que solamente Dios, puede ayudarles, y amados, en esos momentos, le buscan al Señor, pero ya, cuando hermanos amados, ya, bien el Señor, hizo el milagro, o bien, amados hermanos amados, se calzaron, y no fueron, perseverantes, hermanos amados, se cansaron, de esperar, y dijeron, hombre, y el Señor, no me hizo el milagro, pasó quizás, un tiempo, la cosa es, la enseñanza, de esta mañana, amados hermanos, el hermano, tocó algo ahí, alabados a Dios, que amados hermanos, la salvación, no es, amados hermanos, porque nosotros, hagamos milagros, la salvación, lo más importante, de esto es, que nuestro nombre, está escrito, en el libro de la vida, amados hermanos, tiene que ser hermanos, una de las perseverancias, más importante, de nosotros, de mantenernos firmes, en el nombre, poderoso de Jesús, alabados a Dios, ser perseverantes hermanos, en el evangelio, mantenerse firme, alabados a Dios, pero ese es uno, de los problemas, hermanos, que sucede, mucha gente, quizás hermanos, caminan, quizás, algunos 15 años, algunos, algunos un año, algunos tres años, algunos cuatro años, y después, hermanos, hermanos, se apartan, ¿por qué? Porque no fueron perseverantes, no perseveraron, y esta situación, o es de caminar, hermanos, del evangelio, no es, amados hermanos, amados, de que ahora, estamos en el evangelio, caminamos un año, y ya estuvo, no, dice la palabra, que el que persevere, hasta el fin, este será salvo, amados hermanos, la cosa, no es que, amados hermanos, en el evangelio, no vale, si usted está, estuvo 20 años, o fue pastor, quizás fue a la evangelista, fue cantante, fue alguien diácono, fue alguien del ministerio, que estuvo en algún, trabajando, sin tiempo, pero si se apartó del señor, no vale ese tiempo, que la gente haya estado, en el evangelio, o que, o lo que haya servido, la obra del señor, de nada sirve, es que esta es la palabra, es clara, y dice, el que perseverare, hasta el fin, este será salvo, amados y adiós, hay poder, en el nombre de Jesús, pero usted ve, hoy allá afuera, mucha gente dice, no, yo fui un evangelista, que cuando yo predicaba, las almas, se salvaban, amados y adiós, hay de todos, ahí en la calle, pastores, maestros, de la palabra, que amados hermanos, amados, hoy se han quedado, para contender, tal vez, venga un hermanito, humildito, ahí, que apenas, se sabe, San Juan 3, 19, amados hermanos, esta gente, lo agarra, y trata, hermanos amados, de humillarlo, porque como ellos, saben la palabra, alabándose a Dios, pero de nada sirve, la cosa es, no es que el hombre, sepa toda la palabra, la cosa es, que se mantenga firme, en el nombre, poderoso de Jesús, alabándose a Dios, eso es, amados hermanos, perseverar, perecer, perseverar, en el nombre, poderoso de Jesús, alabándose a Dios, en esta hora, por eso, amados hermanos, aquí dice este versículo, de Lucas, alabándose a Dios, que nosotros, tenemos que ser, perseverar, para poder salvar, nuestra alma, alabándose a Dios, aquí tenemos que luchar, hermanos amados, luchar, por eso, aquí es bonito, amados, en el evangelio, que aquí nadie, le va a llevar la carga, mostro, así es cierto, aquí nadie, hermanos hermanos, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni los nietos, ni los tatarañetos, ni los tatarabuelos, no le van a llevar, la carga, aquí cada uno, de nosotros, hermanos amados, es que, los ponemos, alabándose a Dios, cada uno, de nosotros, es que vamos, a dar cuenta, alabándose a Dios, imagínense, si nosotros, hermanos, si la salvación, pudiéramos alcanzar, lo promedio de otro, o pudiéramos comprar, la salvación, amados hermanos, mucha gente, ya tuviera la salvación, comprada, es cierto, muchísima gente, ya tuviera la salvación, comprada, ¿por qué? ¿por qué? amados hermanos, es más fácil, comprarla, que perseverar, porque cuando estamos perseverando, cuando estamos luchando, en este camino, hay momentos duros, hay momentos difíciles, hermanos, que nosotros, muchas veces, nos sentamos, aguantar, alabándose a Dios, porque la tormenta, es fuerte, la tormenta, es grande, alabándose a Dios, pero es mejor, cuando está pasando, la tormenta, estar ahí, alabándose a Dios, aguantar, y no desistir, y volver atrás, sino mantenerse firme, en el nombre poderoso, del Señor, porque la tormenta, así como ha venido, así se va a ir, en el nombre poderoso, del Señor, pero si somos, perseverantes, en el Señor, amén, perseverar, en el Señor, mantenerlos firmes, en el Señor, alabándose a Dios, porque todos los problemas, toda situación, que viene, hermanos amados, así como viene, también se va, pero si somos, perseverantes, si los mantenemos, firmes en el Señor, pero si nosotros, en el momento, de la prueba, nosotros, los corremos mejor, amados hermanos, amados, fracasamos, perdemos todo, alabados a Dios, perdemos la salvación, y perdemos, amados hermanos, la comunión, con el Dios, de los cielos, por eso, tenemos que ser, perseverantes, por eso, el Señor, les enseña, y les dice, primeramente, la necesidad, llorar, pero también, les habla, esta parábola, alabándose a Dios, para que la gente, viera, amados hermanos, los amados, que cuando esperamos, en Dios, no es fácil, amados hermanos, esta mujer, tuvo, esa confianza, fue existente, hasta que, recibió, alabándose a Dios, así también, nosotros, en este tiempo, como iglesia, hermanos hermanos, tenemos, pasamos situaciones, duras, pero viene el momento, donde la trompeta, sonará, y la iglesia, la iglesia, será levantada, tenernos, ese encuentro, glorioso, con el Señor, y la palabra, del Señor, también, nos dice, amados hermanos, que allá, el Señor, les va a dar, todas lágrimas, allá, el Señor, será nuestro, consuelo, alabándose a Dios, porque ya, cuando nosotros, seamos transformados, hermanos amados, ya, ya no va a haber dolor, porque un cuerpo, transformado, ya no va a sentir hambre, como la que estamos, sintiendo ahora, por eso, que estamos todos, calladitos hoy, que nos hace falta, el trago de café, pero cuando estemos, allá en el cielo, no vamos a pasar, esa situación, porque, porque vamos a ser, transformados, amados, por eso, tenemos que ser, perseverantes, alabándose a Dios, quizás aquí, hermanos, algunos hermanos, vienen a la iglesia, con dolores, vienen enfermos, a la iglesia, pero cuando, seamos transformados, toda enfermedad, quedará, alabándose a Dios, y entraremos, en un cuerpo, amados hermanos, amados, perfecto, alabándose a Dios, un cuerpo, maravilloso, alabándose a Dios, pero eso, tiene que ser, hasta el final, hasta el fin, alabándose a Dios, sea, que muramos, nosotros, pero, pero si morimos, en Cristo Jesús, hemos vencido, alabándose a Dios, amados hermanos, porque, porque esa es, la perseverancia, mantenerlo firme, en el Señor, alabándose a Dios, los hermanos nuevos, que están empezando, hermanos queridos, ya iniciaron, este camino, sigan adelante, manténganse, perseverantes, en el nombre, poderoso del Señor, y ahora ya están aquí, y ahora ya están, en este camino, luchemos juntos, peleamos juntos, las cosas, quizás momentos duros, van a venir, pero Cristo, les los ayudará, y los sacará, hacia adelante, amados hermanos, yo siempre digo esto, y lo repito, ya muchas veces, quizás algún hermano, solo eso dice, amados hermanos, ya cuando un hombre, una mujer, decide servirle al Señor, amados hermanos, para qué, volver atrás, para qué, volver atrás, si ya nosotros, sabemos, que hay aquí, en el mundo, amados hermanos, amados, ya nosotros, sabemos, que es lo que el mundo, o el diablo, los ofrece, hacia allá afuera, y entonces, para qué, vamos a volver allá, sino que, amados hermanos, hay que luchar, hay que ser, amados existentes, hay que ser, perseverantes, como esta mujer, alamado sea Dios, que fue perseverante, se mantuvo firme, en el nombre, poderoso de Jesús, no desmayó, por nada, así nosotros, hermanos, ya estamos, en este camino, dice la palabra, que si alguno, poniendo la mano, en el arado, y ve hacia atrás, no es digno, amados hermanos, de estar, en el reino, de los hijos, así es, amén, esto es, amados hermanos, otro ejemplo, que el señor pone, quizás, alguno de nosotros, los que estamos aquí, los del campo, hermanos, sabemos, que es un arado, o que es, amados hermanos, amados, ese ejemplo, del arado, alamado sea Dios, amados hermanos, pero lo de la ciudad, Dios le bendiga, no sabe, capitalinos, para los que no saben, es un, una cosa de madera, que ara, que arranca, que escarba la tierra, hace surco, para sembrar maíz, y se jala, con dos bueyes, alabados sea Dios, aleluya, ese es, un arado, y el que va, amados hermanos, el que pone la mano, el que lleva, el control del arado, pone la mira, allá adelante, alabados sea Dios, y ahí va, mirando el blanco, aquello que ha puesto allá, alabados sea Dios, para que el surco, salga derecho, pero si en un descuido, alabados sea Dios, por cualquier cosa, se despidó, volteó a ver para allá, amados hermanos, el surco, quedó torcido, ya perdió la visión, y así, por eso, amados hermanos, están estos ejemplos, poderosos, para que nosotros aprendamos, por eso es que dice el Señor, que no mirando, a diestra, ni a siniestra, sino mirando al blanco, que es Cristo Jesús, alabados sea Dios, aleluya, esa es la victoria, amados hermanos, cuando nosotros ponemos la mirada, en Cristo Jesús, para no volver hacia atrás, y ahora ya pusimos la mirada en Jesús, mantengámoslo firme, en el nombre del Señor, por eso es que dice, y alabados sea Dios, en Lucas, amados hermanos, esta palabra, que nosotros tenemos, amados hermanos, que vencer, oh gloria a Dios, aleluya, para que, ganar, nuestra alma, alcanzar, vuestra alma, alabados sea Dios, aleluya, hay poder, en el nombre de Jesús, hermanos, gloria a Dios, versículo, versículo, ahí, vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, y su versículo, amados hermanos, 11, estamos leyendo dos versículos, 11 y 12, de amados hermanos, amados, de Colosenses, alabados sea el nombre poderoso del Señor, hay poder en el nombre de Jesús, hermanos, dice, fortalecidos, con todo poder, conforme a la potencia, de su gloria, para toda paciencia, y longanidad, con gozo, oigan, amados sea Dios, amados hermanos, que nosotros hermanos, con toda paciencia, paciencia, amados hermanos, también se refiere, a la perseverancia, alabados sea Dios, cuando nosotros somos pacientes, vamos, o somos perseverantes, también, alabados sea Dios, por eso es que Pablo habla aquí, que sean pacientes, dice la palabra, pacientemente, esperé en Jehová, y se inclinó a mí, alabados sea Dios, oigan, que lindo es el Señor, tener la paciencia, esperar en el Señor, alabados sea Dios, la palabra, también el Señor, pone unos ejemplos, hermanos, que así como el, el labrador, así como aquel que siembra, tiene paciencia, amados hermanos, prepara el terreno, y siembra, y espera, la lluvia del cielo, tiene paciencia, para poder hermanos, agarrar y alcanar, y para que, recoger los granos, así también nosotros, tenemos que tener paciencia, esperando, a Cristo Jesús, esperando al Señor, en las nubes, porque muy pronto, aparecerá, el Dios, todo poderoso, amados, en las nubes, a levantar, a su amada, a levantar, a su pueblo, alabados sea Dios, ese pueblo, que se mantiene firme, ese pueblo, que se mantiene, en perseverancia, en el Señor, ¿cierto? ¿cuántos perseverantes, hay aquí hermanos? amén, 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 amados, 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 que perseverar, alabados sea Dios, en el Señor, sí, ahí también, colosense, capítulo 4, versículo 2, la palabra, el apóstol, también los habla, sí, y dice, perseverar, en la oración, velando en ella, con acción, de gracia, oiga, amados hermanos, perseverar, en la oración, porque nosotros sabemos, que a través de la oración, hermanos, es que podemos, alcanzar, y poder, hermanos, retener, todo ataque, del enemigo, es a través, de la oración, no es, amados hermanos, a estar, en las páginas, cibernéticas, porque algunos hermanos, no, dice yo, no voy a la iglesia, pero aquí en la casa, mire, todo el día, escuchando mensajes, todo el día, y alabados ya Dios, es que la cosa, no es esa, la cosa es, ambos hermanos, es bueno, los ayuda, alabados ya Dios, pero no es todo, la cosa, es que el Señor, es enfático, y es preciso, alabados ya Dios, es perseverar, en la oración, quizás algunos, como algunos, bastante inteligentes, verán, hermanos, que en el tiempo, de Jesús, no estaba con tanta ciencia, sino, el Señor, les hubiera dicho, como ahora, todavía, hay iglesias, hermanos, que no han abierto, las puertas, para que, hacer cultos presenciales, todavía están, por medio de Zoom, haciendo los cultos, y es, de envergüenzada, alabados ya Dios, ya quedó eso, ya, como que ya se adaptaron, a ese sistema, alabados ya Dios, amados hermanos, la cosa no es esa aquí, el Señor, dice que, perseverar, en la oración, alabados ya Dios, amén, nosotros, amados hermanos, si pudiéramos, pagarle a alguien, para que alguien, orara por nosotros, lo hacemos, por eso es que ahora, amados hermanos, esos falsos, que andan dando, haciendo, gloria a Dios, milagros, esta gente, porque es que se han hecho, millonarios, por gente, amados hermanos, que quiere todo, lo quiere fácil, todo lo quiere, amados hermanos, amados, sin, sin ellos, hacer nada, porque ellos, le cobran, dice, que si tiene cáncer, tanto, si es, amados hermanos, amados, cualquier enfermedad, que tenga, ellos ya tienen, amados hermanos, una tarifa, que el hombre, va a pagar, y el hombre, por no hacer nada, por no orar, por no buscar al Señor, mejor paga, alabado sea Dios, más fácil, oigan, que terrible, alabado sea Dios, eso es lo que, se está viviendo, pero aquí el Señor, dice, que perseverar, amados hermanos, amados, en la oración, alabado sea Dios, perseverar en la oración, cuando perseveramos, en la oración, amados hermanos, abarca mucho, todo, alabado sea Dios, lo que nosotros, queramos hacer, cuando mantenemos, firmes en la oración, amén, alabado sea el nombre, poderoso de Jesús, por eso, amados hermanos, nosotros, tenemos que aprender, amados, hacer, tener perseverancia, en el nombre, poderoso de Jesús, aleluya, queremos ver, algunas personas, hermanos, que vencieron, a causa, de su perseverancia, amén, amados hermanos, amados, en la palabra del Señor, encontramos, hermanos amados, algunos hombres, y en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, Santiago, versículo, capítulo 5, y versículo 11, amén, ahí, amados hermanos, Santiago, habla, de un hombre, oh, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, aquí, tenemos, por bienaventurados, a los que sufren, habéis oído, de la paciencia, de jo, y habéis visto, el fin, del Señor, que el Señor, es muy misericordioso, y con, pasivo, alabándose a Dios, aquí, amados hermanos, gloria a Dios, Santiago, hablando, de, 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 ¿cuántos conocen, hermanos amados, gloria a Dios, la palabra, y habla de este hombre, y amados dos, un hombre, amados hermanos, que ninguno de nosotros, ha, amados hermanos, padecido, lo que este hombre, padeció, alabándose a Dios, cierto, amados hermanos, un hombre, con una perseverancia, extraordinaria, aquí, amados hermanos, este hombre, nos enseña, gloria a Dios, a cómo, confiar en Dios, imagínense, este hombre, primeramente, pierde sus hijos, pierde su ganado, pierde todo, y amados hermanos, amados, y después, cae enfermo, con una enfermedad, amados hermanos, incurable, pero este hombre, amado, se mantuvo firme, perseverando, en el nombre, poderoso del Señor, esperando, y confiando en Dios, alabándose a Dios, amados, esa, esa perseverancia, de este hombre, lo debe de ayudar, a nosotros, hermanos, en algunas situaciones, que quizás, nosotros, estemos cruzando, que quizás, nunca, se compara, hermanos, a la situación, que este hombre, cruzó, pero amados hermanos, aprendemos, de esta perseverancia, de este hombre, que le fue fiel a Dios, y después de todo, de perder todo, de estar enfermo, hasta su propia esposa, amados hermanos, amados, aleluya, llegó, y le dijo, que hablara, en mal de Dios, alabándose a Dios, oiga, que terrible, amados hermanos, amados, la situación, de este hombre, por eso, alabándose a Dios, esta, gloria a Dios, personas, que vencieron, a causa, de su perseverancia, imagínense, si hubiera sido, como algunos de nosotros, hermanos, que apenita, venimos a la iglesia, arrastrando los caites, cierto, amados hermanos, nombre, sea la primera, amados hermanos, sacudión, que, que gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, que murieron sus hijos, hasta ahí, era comenzado, a blasfemar, y hablar, amados hermanos, de Dios, y decir, señor, y yo no soy, el que te he servido siempre, pero no, se mantuvo, en silencio, se mantuvo, callado, alabándose a Dios, esperando, 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 en Dios, perseverante, alabándose a Dios, oiga, que lindo, es la palabra del señor, amados hermanos, este hombre, se mantuvo, fiel a Dios, no blasfemo, sino que se mantuvo, fiel, en el nombre, poderoso del señor, y amados hermanos, después que pasó, después que pasó, todo lo que pasó, el señor, lo bendijo, hermanos, al doble, amén, tenía hijos, bonitos, pero lo que el señor, le dio, fueron mejores, es cierto, y el ganado, alabándose a Dios, fue, más multiplicado, alabándose a Dios, todo, amados hermanos, Dios, se lo dio, amados hermanos, amados, todo, en bendición, porque, porque fue perseverante, amén, y sube todo, y aquí importante, es la perseverancia, en nosotros, los cristianos, hermanos, quizás, estemos pasando, momentos duros, quizás, hermanas, estén pasando, momentos difíciles, las hermanas, quizás, que no tienen, sus esposos, en este lugar, quizás, en estos tiempos, se les ha puesto, más difícil la situación, quizás, el hombre antes, la dejaba venir a la iglesia, pero ahora, se les ha puesto, ahora les dice, no, hoy no vas a ir a la iglesia, pero ustedes, son perseverantes, mujeres de Dios, manténganse firme, en el nombre poderoso, del Señor, sigan orando, por esos hombres, sigan clamando, por esos hombres, también, los hermanos, quizás, están pasando, igual, la situación, manténganse firme, hermanos queridos, en la situación, así como, Job pasó, sufrió, pero también, Dios le dio la victoria, en el nombre poderoso, del Señor, porque, cuando somos perseverantes, alcanzamos, y tenemos, esa, bendición, del Dios, de los cielos, alabados, Señor, quizás, hay hermanos, no tienen trabajo, y quizás, amados hermanos, ya no hayan, que hacer, manténganse firme, en el nombre, del Señor, porque, si ustedes, se apartan, de Dios, nada, va a remediar, la situación, que estén cruzando, cierto, yo siempre digo, si yo supiera, amados hermanos, pasando, una situación, difícil, si yo supiera, que apartándome, de Dios, yo voy a, amados hermanos, amados, a que la situación, que estoy pasando, se me va, amados hermanos, amados, quitar, gloria a Dios, quizás, me apartaría, pero no, de nada sirve, el hombre, pero ese, amados hermanos, el hombre, cuando está pasando, momentos difíciles, lo primero que hace, es apartarse, de Dios, y de nada sirve, eso hermanos, queridos, aquí es el momento, difícil, mantenerse, firme, 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 porque cuando pase, la situación, vamos a ver, al Dios, todo poderoso, vamos a ver, la victoria, vamos a ver, alabándose a Dios, amados hermanos, cosas grandes, y maravillosas, alabándose a Dios, porque aquí vemos, esta palabra, poderosa, aquí vemos, esta palabra, maravillosa, en el libro de Isaías, en el capítulo, 26, versículo 3, la palabra, la Biblia, firma, amados hermanos, respecto del Señor, dice, tú guardarás, en completa paz, aquel cuyo, pensamiento, en ti, persevera, porque en ti, ha confiado, alabándose a Dios, mire la palabra, que le trae el Señor, a Isaías, alabándose a Dios, hablándole, de aquellos hombres, hermanos amados, rectos, de aquellos hombres, que amados hermanos, que guarda, gloria a Dios, aleluya, en completa paz, aquel cuyo, pensamiento, en ti, persevera, oiga Dios, hermanos hermanos, está pendiente, de aquellos hombres, de aquellas mujeres, alabándose a Dios, que sufren, de aquellos hombres, de aquellas mujeres, que padecen, situaciones difíciles, el Señor, tiene cuidado de ellos, pero lo que el Señor quiere, que seamos perseverantes, que perseveremos, hasta el final, que los mantengamos firmes, en el nombre del Señor, porque al final, de la batalla, veremos la victoria, alabándose a Dios, porque nada, podemos ver victoria, mientras no hemos ganado, la batalla, cuando se gana, la batalla, es donde se ve, la victoria, alabándose a Dios, pero si lo descarriamos, o si lo desertamos, a media de la batalla, no vamos a ver, la victoria, alabándose a Dios, esto es, hasta el final, alabándose a Dios, aleluya, hasta el final, que vamos a ver, la victoria, si perseveramos, alabándose a Dios, miren lo que dice, Mateos, capítulo 24, y su versículo 3, Jesús también afirma, amados hermanos, dice, el que persevere, hasta el fin, que dice, este, este será salvo, esto es de perseverar, hasta el fin hermanos, no importa la circunstancia, no importa el problema, no importa lo que esté cruzando, a Job, hasta la misma mujer, le dice, maldice a tu Dios, y muérete, hoy, alabándose a Dios, que tremenda, que palabras de aliento, tremendo, que palabras más suaves, en el momento más difícil, de este hombre, imagínese, escuchar esas palabras, de alguien, de una esposa, que un tiempo, en un altar, dijo, voy a estar contigo, en todo, en pobreza, en escasez, en todo, voy a estar contigo, diciendo esas palabras, ¿creen que se puede sentir bien, una persona hermanos, ese mismo ratito, corre allá, no tiene dinero, pero va a buscar prestado, para echarle un litro de guaro, pero la cosa no es, a través de las palabras, los enseña, que seamos perseverantes, que los mantengamos firmes, que los mantengamos, amados hermanos, sea lo que paseo, los mantengamos firmes, porque esto es hasta el final, esto es hasta el final, de la meta, que el señor, le dará la corona, amados hermanos, por eso, necesitamos luchar, hasta el final, en el capítulo, en el libro, de los hechos, Lucas, ahí, amados hermanos, el escritor Lucas, los habla, en el capítulo 1, versículo 14, y ahí, amados hermanos, el escritor, narra, y dice, todos, estos, perseveraban, unánimes, en oración, y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con, sus hermanos, porque es que, esta iglesia, en ese tiempo hermanos, fue bendecida, y grandes cosas, porque perseveraban, en la oración, unánimemente, oiga, que importante, es que nosotros hermanos, como iglesia, los mantengamos, perseverantes, unánimes, el dolor, hermanos, sea mi dolor, el dolor mío, sea el de ustedes, y así, luchar, en el nombre del Señor, alabado sea Dios, pero ahora no hermanos, cada quien, no, que le vaya, que se rebusque, como sale adelante, pudiendo ayudar, pudiendo, hermanos hermanos, estar perseverantes, necesitamos luchar, en el nombre poderoso, de Jesús, perseverantes, desde perseverar, amados hermanos, mantenerlos firmes, no importa, la circunstancia, que estemos cruzando, no importa, a donde, hayamos caído, pero si estamos, en Cristo Jesús, pronto, vendrá nuestra respuesta, pronto, vendrá nuestro socorro, pronto, vendrá nuestro pronto auxilio, porque grande es el, que lo ha prometido, no lo dejaré, ni lo desampararé, alabado sea Dios, en esta hora, puesto de pie, en el nombre de Jesús, oramos esta tarde, damos gracias a Dios, por esta palabra, Señor Jesús, le damos gracias, en esta tarde, por esta palabra, Dios, le ruego, Señor amado, que los ayudes, a ser perseverante, Señor amado, aquí, Señor, que perdón, no es, Padre mío, de que estemos, en un puesto, Señor, en una iglesia, Padre, aquí todos, Padre mío, de la gloria, desde el más grande, hasta el más pequeño, Señor, necesitamos, ser perseverantes, Señor amado, en este caminar, Señor, aquí no es, porque predicamos, aquí no es, porque cantamos, Dios mío, de la gloria, que vamos a ser más fuertes, no, Señor, aquí todos, Padre mío, de la gloria, Padre, pedimos, que los ayudes, a ser perseverantes, a que los mantengamos, firmes, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Dios mío, de la gloria, se lo pedimos, Señor, esta tarde, Padre bueno, de la gloria, quizás, alguno de mis hermanos, Señor, Padre mío, del cielo, en esta tarde, están, quizás, allá, están variando, diciendo, Señor, ya no puedo, Señor, ya no aguanto, Señor, ya no soporto la situación, Padre mío, ayúdame, Señor eterno, te ruego, Dios, extiendas tu mano, y ayudes a mi hermana, Señor, ayudes a mi hermano, Padre mío, de la gloria, y pueda venir, ese socorro, Señor amado, y pueda ayudar a mi hermano, Señor amado, Dios mío, de la gloria, ayuda Dios, ayuda, Señor eterno, en esta tarde, Padre, se lo pedimos, en tu nombre, bendito, Señor amado, ayúdalos, a ser perseverante, ayúdalos, Padre mío, a confiar en usted, ayúdalos, a permanecer en oración, Señor, orando, buscando tu presencia, Padre mío, se lo pedimos, en tu nombre, Señor, a través de tu palabra, hemos visto, Dios mío, de la gloria, ejemplos poderosos, Padre mío, del cielo, que usted, Padre santo, ayudó, y fortaleció, Señor, y usted es el Dios poderoso, que puede fortalecer, y ayudarlos a nosotros, Padre, porque usted es el mismo Dios poderoso, Señor amado, Señor, muchas gracias, esta tarde, Jesús, gracias, gracias, Padre bueno, gracias, Jesús, Señor, que el momento, ahí, Padre mío, del cielo, donde quizás, Señor, lo encontramos, no vemos una luz, quizás decimos, Señor, no hay nada, todo, Señor amado, cuando tocamos puertas, se los ha encerrado, Señor, pero en esta hora, Padre, usted tiene una puerta, y usted dice tu palabra, que cuando usted abre, nadie cierra, Señor, y cuando usted cierra, nadie puede abrir, Padre mío, de la gloria, usted tiene, Señor amado, de salud, a Padre celestial, al final del túnel, Padre, porque usted es un Dios poderoso, usted es un Dios maravilloso, Señor amado, aleluya, que puede ayudar, los Dios míos del cielo, Señor, Dios todopoderoso, Señor, te ruego, Señor, por este pueblo, Señor, yo no sé cómo se ha presentado, a esta casa, yo no sé cómo ha venido, a esta casa, Señor eterno, pero en esta hora, Padre, te ruego, Dios mío, del cielo, que ayudes, Padre santo, en esta tarde, Dios, yo quiero orar, por alguien, venga, se pase aquí al frente, vamos a orar, no importa, lo que usted esté cruzando, vengase, vamos a orar juntos, vamos a unirlos en oración, vamos a pedirle a Dios, que Dios le ayude, que Dios lo fortalezca, en esta tarde, vengase, vengase, hacia el frente, vamos a orar, en el nombre de Jesús, Dios es bueno, Dios es grande, no hay nadie, quisiera, hubiera alguien, que quisiera oración, quisiera, reconciliarse con Jesús, esta tarde, hubiera alguien, esta tarde, que quisiera decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, este es una tarde especial, aleluya, te adoramos, oh bendito, es el nombre de Jesús, bendiga a nuestro hermano, y a alguien más, gloria a Dios, aleluya, quiero pedirle allí, a alguien que, gloria a Dios, me ayude aquí, vamos a ministrar, a nuestro hermano, gloria a Dios, aleluya hermano, está empezando, a caminar, en este camino, gloria a Dios, aleluya, y poder en el nombre de Jesús, bendito es el, no hay alguien más, venga, si hay alguien más, venga, si no se quede ahí, venga, si vamos a orar, alguien que necesite oración, esté pasando cualquier momento difícil, Dios es grande, Dios es poderoso, dice la palabra, si dos, dos se unieran, dos o tres se unieran, por la una, por la misma causa, Dios haría cosas grandes, Dios le bendiga, hay alguien más, vengase, no se quede ahí, vengase, vamos a orar juntos, en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, en esta hora, gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hay alguien más, vengase, yo sé que hay alguien más, vengase, no tenga pena, no tenga miedo, vamos a orar por usted, vamos a orar por usted, vamos a orar por usted, a ver si mi hermano Ariel, ahí, tono una alabanza, mientras nosotros oramos, a todos, en esta tarde, vamos a ministrarlos, en el nombre de Jesús, hubiera alguien más, vengase, vengase, vamos a orar juntos, hermano, vengase, gloria a Dios, hay alguien más, no hay nadie, gloria a Dios, en esta tarde, gloria a Dios, mientras mi hermana, cante esa alabanza, mi hermano, cante esa alabanza, vamos a ministrar, en el nombre de Jesús, quiero que la iglesia, los que están ahí, levante sus manos, aquí hay hermanos, que si han pasado aquí, es porque tienen necesidad, solo Dios, puede ayudarle, si han pasado aquí, confiando en el Dios, así como aquella mujer, llamada Ana, se acercó al altar, con un corazón, roto, con un corazón, extraordinario, atrapado, pero Dios, ahí la fortaleció, así, mis hermanos, esta tarde, anujar, si ayuda, también, a militar, por favor, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, poderoso, que nos hagan, sobre el baile de la paz, mi ánimo, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, todo lo mismo, el nombre de Jesús, el nombre poderoso, para que nos hagan, como la más, se va a escudar, de brindos, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, mi ánimo, la misma, mi ánimo, Amén. 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 Para rato, Dios mío, estaba yo Así, Señor, que estaba en el cielo Y a mis hermanas, Señor, hermano, Dios Que han pasado, Señor, esta tarde Señor, muchas gracias, Padre, estamos aquí Porque usted es un Dios poderoso Todo dolor, Dios mío, de gloria de sus cuerpos Todo dolor de su corazón Oh, oh, Dios mío, de gloria de Dios Él es poderoso, Jesús ¡Aleluya! El gloria de su amor en esta hora, Padre Muchas gracias, Padre, bueno Muchas gracias, Jesús Nos te ha permitido, Señor amado, en esta hora, Dios Adorarte Gracias por mis hermanos que le han creído a usted, Padre Y han pasado, Señor, creyendo En ese milagro, Señor amado, en gran manera Padre, alabamos, Jesús, y glorificamos su nombre Bendito sea tu nombre, Jehová Bendito sea tu nombre, Jesús Que bueno ser el Señor, hermano Gracias a Dios, Aleluya Dios bendiga a los hermanos que han pasado Que gracias por vosotros Todos los hermanos que han pasado Deose